para abrir la puerta hasta donde tú me dejes. Lo digo con mucho respeto, pero hablas tú de tu esposa y no me quiero imaginar lo difícil que es para la familia de el excomisario o del comisario retirado lidiar con con esta situación. ¿Quieres contarnos de ese pues de ese sufrir, de ese lidiar, de ese navegar con pues hasta con este dolor de la familia? Te reclaman, te apoyan. ¿Cómo ha sido este proceso? Si me permites, Javier, preguntar. Sí, sí, un gusto. Yo digo, realmente sí, 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 sí duele, sí duele todo esto, pero es importante yo creo que comentarlo porque sí fue fue un situación muy complicada. En ese tiempo yo tenía a mi hijo, ahorita tiene diecinueve años, está estudiando ya la carrera, tenía cinco años y bueno, pues imagínate quedar sin sin papá a esa edad, un papá que era su héroe, que era el mejor policía del mundo, que pues él consideraba que era lo mejor que tenía y se desaparece y y sufre de bullying en la escuela porque pues algún niño o ya por ahí escuchó a sus papás de que el papá de ese niño estaba preso, entonces el que le mencionaran que el papá, que su papá estaba preso, sabiendo que para él era el mejor policía del mundo, entonces realmente fue muy difícil, muy doloroso para él. La otra hija que tenía en ese tiempo nueve años, pues realmente fueron cuatro años muy difíciles en donde mi esposa, tenía que viajar los fines de semana de la Ciudad de México a Tepic, donde estaba preso, para irme a ver, para estar viendo lo de mi asunto legal, que realmente no había mucho que hacer, porque lo que se hiciera estaba plenamente arreglado por los jueces, lo digo con toda la distensión de la palabra, o sea, los jueces se prestaron también para cometer esta arbitrariedad y me mantuvieron cuatro años preso, entonces si es una situación muy, muy difícil, muy complicada, para toda la familia. Fue un dolor muy grande para todos, ellos viviendo en México, yo preso en la ciudad de Tepic, Nayarit, y bueno, pues todo por, como ya lo hemos comentado, por haber cumplido con un deber. Para hacerte sufrir, te lo aplicaron así, Javier, así lo entiendo, y de alguna manera, siendo recíproco a tu generosidad de abrir la puerta, si me permites decir gracias, porque antes de que empezáramos la entrevista, me daba el pésame por la muerte de mi papá, y se me viene a la mente a aquello que decía mi nana, que en la cárcel y en el hospital es cuando uno conoce a los verdaderos amigos. Tienes muchos amigos, Javier, o te quedaste sin amigos durante todo este trance, porque por miedo, por lo que sea, muchos seguramente dijeron zafo y se alejaron. No, no, definitivamente. Yo, yo, yo pensaba que, que era muy afortunado porque tenía muchos amigos, para, para mi parecer, pero tenía amigos, pues en las reuniones, los festejos, los convivios que tenía, la posición, entonces realmente sí, 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 era, era muy afortunado en todas las amistades que tenía. Cuando caí en desgracia, cuando estuve, pues desde el arraigo, realmente fueron muy pocos, los, los amigos, los compañeros que estuvieron conmigo, tuve muy buenas, muy desagrables, o sea, experiencias, pero tuve muy agradable, muy agradables, muy agradables experiencias, gente que realmente, pues no las consideraba, pues dentro de mi círculo de amistades, fueron los, muy solidarios, fueron los menos, los caminos con los que yo realmente contaba, con los que yo pensaba que contaba, pues como tú dices, Zafo, y ahí nos vemos, tuve muchos problemas para inclusive obtener información que, que, que lo podían obtener de, de la corporación, de, de, de mi corporación, que, que podías ayudarme para tener elementos de prueba a mi favor, o sea, realmente fue muy, muy poco lo que, lo que fue una, una experiencia muy enriquecedora, muy triste, porque realmente, pues me quedé con los amigos, que, que, que realmente tenía que quedar. Eh...